señal directa por la invitación. Cuéntenos un poco sobre qué hace esta escuela y a qué espacios va dirigida. Bien, tenemos ahora la fortuna de informar al público en general y en particular a los niños que deseen formar parte de la Orquesta Infantil Do Remi Zapopan y esto se va circunscribiendo dentro de una serie de actividades y programas que tenemos dentro del municipio que han resultado muy benéficas estas instancias para la formación intelectual, cultural, espiritual de la población en general. En este caso, la Escuela de Música tiene varios programas, iniciación básico ejecutante y la Escuela de Pintura, pero tenemos la gran noticia de esta iniciativa de formar una orquesta infantil. Hemos abierto la convocatoria a partir del 15 de enero y esta estará abierta hasta el 21 de febrero. Estamos llamando a todos los niños que sepan tocar algún instrumento musical desde los 7 años a los 16 años. Para conformar esta orquesta estamos obviamente incluyendo violín, viola, violonchelo, contrabajo, las maderas, flauta transversal, oboe, fagot, clarinete, los metales, trompeta, trombón, tuba y las percusiones. Entonces, estamos esperando en esta acción de acopio o de convocatoria llegar al número de 66 niños músicos. ¿Tienen que llegar con antecedentes o pueden simplemente el gusto por la música o alguna habilidad con la música? Sí, de preferencia tienen que tener ya cierta experiencia con respecto al instrumento de su elección, pero también estamos abiertos a recibir a todos aquellos que tengan alguna inquietud porque precisamente esa apertura de nuestros proyectos musicales permite por una parte la inclusión o la tomada en consideración hacia la orquesta o irlos inscribiendo en nuestra escuela de música para que en un relativo corto tiempo a través de la enseñanza del lenguaje musical y la práctica de algún instrumento puedan sumarse a la orquesta infantil. ¿Cuánto tiempo lleva integrar una orquesta infantil? Pues, integrarla puede ser relativamente un periodo corto de tiempo, digamos, desde un mes hasta seis meses, pero aquí lo importante es la trascendencia del acto en el sentido de que conformar una orquesta ya sea infantil, juvenil o de adultos lleva muchos años lograr un sonido sólido o consolidado y creo que eso es algo muy importante dentro de este proyecto porque este tiene un objetivo a largo alcance de muchos años porque los niños van a tener la oportunidad los miembros de esta orquesta infantil van a tener oportunidad de acuerdo a su desempeño posteriormente sumarse a la orquesta sinfónica juvenil de Zapopan o a la orquesta de cámara de Zapopan y eso es un ese es una gran es un gran logro dentro de las miras culturales que se tienen en nuestra localidad. ¿Qué requisitos además de este antecedente con la música deben tener quienes estén interesados? Obviamente leer el lenguaje musical y este tener la edad que estamos requiriendo de los 7 a los 16 años esos son los únicos requisitos. En disponibilidad de tiempo porque es una edad en la que todavía van a la escuela. Claro y nosotros cuidamos ese aspecto porque dentro de la solicitud que les estamos pidiendo valga la expresión con respecto a la documentación que nos tienen que presentar en un principio va acompañada de su constancia de estudios y que calificaciones Tienen que estar en la escuela ¿no? Sí y también cuidando ese aspecto de su formación educativa escolar la actividad de la orquesta va a ser en el turno vespertino. ¿Qué importancia tiene la música en la vida de un niño y en su formación como persona? Tiene una importancia fundamental no solamente en la música cualquier arte yo creo que la enseñanza y la práctica de un arte en edad temprana trasciende a la persona le abre espacios horizontes muy amplios además de que desarrolla otro tipo de sinapsis neuronales cerebrales que le permiten una mejor percepción del mundo que lo rodea. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con los niños que tan interesados cuanta respuesta hay al trabajo que realizan? Es muy positiva porque la escuela de música tiene un poco de más de 20 años de existencia y en el seguimiento de los alumnos que hemos tenido pues han logrado un éxito personal no solamente en el campo musical sino en la vida diaria porque si bien es cierto que estamos abocados a formar músicos no necesariamente todos tienen que ser artistas músicos toda su vida sino que esta enseñanza musical les permite abrirse más conscientemente y positivamente en el camino que ellos decidan seguir. ¿Qué opciones ofrece la escuela y qué costos tienen? En la actualidad nuestra escuela en iniciación básico y ejecutante tenemos un costo aproximado estamos a punto de ajustarnos a la inflación digo a la paridad que nos autorice el ayuntamiento zapopano estamos entre los 188 pesos a los 270 dependiendo de qué programa se escoja entre iniciación básico y ejecutante cabe señalar que para los niños que van a conformar la orquesta infantil va a ser totalmente gratuito ¿esto es por clase? ¿el costo por clase? no, al mes es al mes es un costo bastante accesible muy accesible y con la gran ventaja de que tenemos un cuerpo académico docente de primera línea y los instrumentos porque luego hay personas que pueden tener habilidad pero tener un instrumento profesional es muy costoso sí afortunadamente tenemos un banco o una copia de instrumentos importante en todas las áreas cuerdas maderas y metales pero si el alumno tiene su instrumento pues qué mejor pero con el paso del tiempo vamos a ir viendo la posibilidad de ir mejorando la calidad de los instrumentos que de inicio está dado pero estamos apuntando a una excelencia en todos los niveles no sé si nos podría contar alguna experiencia que haya tenido sobre qué importancia o cómo han cambiado la vida de algún pequeño a través de esta escuela pues sí tenemos varios ejemplos de cómo cambia la vida porque generalmente y desafortunadamente en términos promedio cuando un niño o un adolescente decide tomar el camino de la música y lo vemos también con respecto de otras artes todavía hay cierta resistencia entonces el hecho de que un niño una niña un adolescente decida tomar este camino no sólo transforma su propia experiencia de vida sino que también eso lo transmite a su familia las familias se dan cuenta de que esto de verdad es un elemento de cambio positivo para él para su familia y para su entorno entonces hemos visto cómo la forma en que ellos abordan sus próximos estudios lo hacen de una manera más sana más amplia y propositiva porque sí claro seguramente para muchos adultos de pronto pensar que un niño quiere dedicarse a la música puede parecer como parte del ocio o como eso para qué le va a servir en la vida si luego no se cuantifica si se invierte más de lo que se puede obtener etcétera ¿no? sí yo creo que eso es un gran temor y no se le toma con esa seriedad porque es un estudio y es un estudio para toda la vida como otras carreras como la medicina como las letras casi ya todas las carreras en la actualidad requieren de una actualización constante y la música siempre ha sido eso es para toda la vida y es la forma en que yo pienso que la cultura es la que el arte las artes son las que en verdad transforman una sociedad nos hablaba por ejemplo ahorita de los diferentes instrumentos en los que se abre la convocatoria hay instrumentos en los que seguramente es más fácil decir bueno yo quiero tocar el piano ¿no? ¿cómo se acercan a los otros instrumentos que no son tan comunes o que son más complejos? sí eso tiene también que ver con el entorno que conocen ellos acerca de la música curiosamente en la actualidad a partir de que se abrió la convocatoria el 15 de enero ya tenemos 15 inscritos y lo curioso es que uno de los instrumentos más difíciles de encontrar que un niño le traiga pues ya tenemos a un niño que va a tocar la tuba a otro que va a tocar clarinete entonces tenemos esperanza y sabemos que dentro de la zona metropolitana hay niños que saben tocar un instrumento y por más extraño que parezca o no tan común por así decirlo ¿puede un niño tocar correctamente un instrumento de viento en virtud de lo que se requiere además físicamente? sí hay instrumentos hechos exprofeso para los niños entonces estamos es un instrumento en condiciones distintas apropiado sí es el mismo pero reducido en escala pero en la medida de lo posible vamos conduciendo al niño a que se acostumbre ya a un instrumento de tamaño normal obviamente esto va dándose con la edad y con el crecimiento físico y regresando a la convocatoria ¿qué tiempos van a tener que apartar quienes estén interesados por los ensayos y por el trabajo que se va a realizar? estamos pensando que un niño va a asistir tres veces a la semana va a recibir su clase de instrumento individual y va a recibir clases grupales apreciación musical historia de la música solfeo rítmica notación musical etcétera y el ensayo general pero también va a llevar un tiempo de ensayo por secciones ya sean los instrumentos de cuerdas violines primeros violines segundos violas chelos contrabajos maderas y metales es decir él va a asistir tres días por la tarde y creemos ¿cuántas horas? aproximadamente para instrumentos son dos horas y en el caso de ensayo seccional una hora y el viernes va a ser un día clave porque ese día se van a impartir las clases grupales y el ensayo general claro y en este sentido ¿cuál será el espacio físico en el que se llevarán a cabo estas labores? la sede de la orquesta infantil do Rémi de Zapopan está en el Centro Cultural de la Constitución ahí estamos a sus órdenes lo que antes era el Mercado Gola así es en la oficina 16 pueden asistir para que se inscriban todos los niños y adolescentes que estén interesados en formar parte de la orquesta y quienes estén simplemente interesados en las clases cómo pueden tener información y dónde también ahí mismo en la oficina 16 son bienvenidos estamos ahorita en periodo de inscripciones de hecho tenemos un poco de tolerancia la semana que entra para seguir recibiendo aquellas personas que quieran inscribirse en nuestros cursos de iniciación básico o ejecutante ¿qué horarios son los cursos? la Escuela de Música desarrolla sus actividades en la tarde tanto en su programa de iniciación como básico en el programa de ejecutante que son de 15 años en adelante es por las mañanas ¿hay límite de edad o puede ir? no el programa de iniciación lo tenemos para niños de 8 a 10 años básico de 11 a 14 y ejecutante de 15 en adelante entonces estamos abiertos a toda muy bien finalmente se nos terminó el tiempo ¿a dónde acudir quienes estén interesados en la convocatoria? al Centro Cultural Constitución oficina 16 con su servidor Ignacio Vázquez estoy a sus órdenes muchísimas gracias muy amable gracias Sonia hasta luego gracias Ignacio Vázquez director de la Escuela de Música y Pintura de la Escuela de la Escuela de Música y Pintura de Música y Pintura